Para los pocos. Samael aún peor. La moral, es esclava de las costumbres, y de las épocas. También es hija de los lugares. Hay que hablar de ética revolucionaria. México D. F. Hace cuatro mil años nací en la tierra de los faraones. He visto, en el año 1975, mi cuerpo muerto como un esqueleto. Tengo que realizar la curación del cuerpo astral. Ha sido afectado por la salida o segregación de los gérmenes de los yoes. Necesito sanar hasta el más mínimo filamento que compone el cuerpo astral, porque los gérmenes de los yoes dejan grandes huellas. Los gérmenes de los yoes tienen formas de gusanos y varias formas infinitas. El 13 de enero de 1977, tuve la experiencia mística de ascender por un camino a escabroso, lleno de lodo y excremento humano. Había abismos por doquier. Sobre mis hombros llevaba un gran bulto con un taponcito que se destapaba de vez en cuando y del que salían pulgas que laceraban toda mi carne. Sentí temor, retrocedí un poco pero le dije a mi padre interno que iba a continuar mi iniciación crística, costar lo que me costare. Las pulgas, eran el simbolismo de las críticas que me hacía la humanidad. 1. H. Caos 2. H. El mundo etérico 3. H. El mundo astral 4. H. El mundo mental 5. H. El adecto calificado, en el mundo causal, se presenta en una mesa 6. H. El mundo del Budi 7. H. La madre divina se traga el último de los vehículos del Atman Me encuentro en esta etapa, siendo el año 1977 8. H. La resurrección 9. H. Los misterios crísticos 10. H. La era en que se cristaliza el anciano de los días 11. H. 12. H. Necesito subir con Pistis Sofía para llegar al Aeon 13 En el Aeon 13 se llega a un estado del ser en donde ya no se necesita ocuparse de sí mismo y sí puede uno dedicarse de lleno a la humanidad Sé que me esperan grandes triunfos, aunque me encuentre solo en el camino hacia el absoluto Siempre me he preguntado, ¿por qué tengo que depender de la fatalidad? Ayudar a la humanidad está bien, pero demostrar mis poderes no está bien No dependas de ideas o de conceptos ajenos porque dentro de ti mismo está la sabiduría La meditación debe ser correcta La mente debe ser exacta Se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto a fin de que los sentidos internos se desarrollen absolutamente perfectos Toda incoherencia, toda falta de lógica y de equilibrio mental, obstruye y daña la evolución y progreso de los chakras, discos o flores del otro del cuerpo astral Para investigar en los mundos superiores se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto Cuando el ego se aniquila, desaparecen los procesos opcionales de la mente Opción, es la emisión de concepto con temor de que el otro sea el verdadero, y esto indica ignorancia Nirmanakayas, son los que han renunciado al Nirvana por amor a la humanidad y a la gran obra Sambhogakayas son los que tienen tres grados de perfección Dakini, es una mujer astral o hada que entregan los epoktar Dharmapalas son los magos astrales de la fuerza Toda visión verdaderamente positiva, debe estar totalmente corroborada por los hechos concretos del mundo físico La verdad no se aleja de la naturaleza humana Si lo que consideramos verdad se aparta de la naturaleza humana, entonces, no puede ser verdad El gran Kabir Jesús de Nazaret, jamás habría aconsejado a sus discípulos que fuesen tan sabios como las serpientes Si esta última hubiera sido un símbolo del mal La resurrección El que ha muerto no tiene por qué morir, hasta el veneno de las víboras no le hace daño El Cristo íntimo mata a la muerte con la muerte y él resucita en el iniciado y el iniciado en él Un maestro resurrecto es un mutante Su cuerpo se vuelve elástico porque su cuerpo queda reincrudado, es decir, vuelve a ser de la misma materia primitiva El árbol de la vida los diez sepidot queda bajo el completo control o flujo del maestro resurrecto En el proceso, todos los cuerpos son elásticos El diamante precioso con que pulió Salomón las piedras preciosas, es la piedra filosofal Para realizar la gran obra se necesita gran arte y gran paciencia En siete escalas se hace toda la obra y se adquiere el sonido nidionisiano del universo Los lazos familiares son del tiempo Hay que liberarse de los afectos Hay que ver a todos iguales Para uno, nadie debe ser un extraño El ser no tiene parentescos El ser es cósmico Muerto el ego, la familia le abandona a uno Quedando uno, ni solo ni acompañado, solo en plenitud Todos los familiares son del tiempo y se pierden en el tiempo Creer que uno se merece todo, es un absurdo, nada merecemos Hay que cambiar la forma de ser con más severidad Para que surja en nosotros la psicología salvaje del superhombre Debe ser creada en nosotros la capacidad de la propiedad dinámica de proponerse a sí mismo como motivo de reflexión En el esoterismo, darse látigo, es disciplinarse La superdisciplina y el perfeccionamiento del cuerpo físico se deben lograr por medio de la medicina naturista Cada uno de nosotros tiene en el fondo algún principio integrador El recto esfuerzo es, en sí mismo, el objetivo fundamental del ser La comprensión es la autorreflexión evidente del ser En los infiernos atómicos, debemos desintegrar los cadáveres del ego a punta de fuerza eléctrica Nunca debemos esperar que el tiempo los desintegre El karma crea cuerpos No vuelvas nunca a crear cuerpos físicos, son vulnerables, están expuestos a la vejez y a la muerte La autoautoridad, no es posible cuando no se posee la verdadera autoridad dentro de sí mismo ¿Cómo se va a poseer autoridad si no se es dueño de sí mismo? Actualmente, la mente humana está degenerada por aquello del concepto Todo concepto emitido es el resultado de lo que han dicho, de lo que se ha estudiado El autoconcepto se basa en la experiencia y en la propia forma de pensar Krishnamurti si tiene autoconceptos porque nunca ha leído a nadie Los conocimientos de Gurdjieff son incipientes La autoacción sólo puede ser posible cuando se tiene al ser adentro Existencia, persistencia y aburrimiento del yo Reflexionad El yo es una simple posición absurda en el infinito El punto se convierte en línea, la línea en superficie y ésta en cuerpo Substituye al punto por el yo, y empezarás por no entender a la creación Reflexionad sobre el séptimo sello del apocalipsis Sobre los soles El sol astral ecuatorial se haya ubicado en las Pleiades Porque el sol físico que nos ilumina y da vida, es el séptimo sol de las Pleiades Tal sol, unifica y coordina a las Pleiades en su totalidad El sol polar es el centro básico de nuestra nebulosa y de sus cien mil soles El sol central enlaza y coordina a todas las galaxias, soles, mundos, lunas, etc., de este nuestro infinito Alrededor del sol sirio gira toda la vía láctea con sus cien mil soles y millones de mundos Pero el sol polar, espiritual, ubicado en las dimensiones superiores del cosmos Coordina las actividades y movimientos de toda la galaxia El sol central o centro intergaláctico de este infinito Gobierna a todo nuestro infinito con sus cien mil galaxias y millones de mundos y soles El universo se sostiene por la música Sobre las esferas Las esferas iluminarias se extienden por el Teutlampa El infinito es cuantitativo aunque necesariamente esférico Las esferas se multiplican hacia afuera y hacia adentro Tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño El infinito es reversible hacia el ombligo que está en todos los puntos cuantificables Todo surge del Omeyokan, todo vuelve al Omeyokan Sobre el Omeyokan En el Omeyokan solo hay viento y tinieblas Llamase también al Omeyokan, debido al viento y a las tinieblas, yo allí, ejecado En el Omeyokan se arremolina la quietud infinita antes de la manifestación del logo solar El Omeyokan es el ombligo cósmico del universo Donde lo infinitamente grande revienta En lo infinitamente pequeño, en recíprocos remolinos El Omeyokan es el gloque nahuaque Es tempestad nocturna de todas las posibilidades El Omeyokan es el ombligo donde el diverso se hace universo El Omeyokan es el señor de la noche, el negro tezcatlípoca que se niega, revienta en luz y nace en el universo que fecunda Quetzalcóatl, el logo solar Los famosos soles nahuas de México, el del fuego, aire, agua y tierra, aluden a las catástrofes geológicas del planeta Tierra Sobre el futuro La gente moderna ha perdido su capacidad de asombro La gente de esta época no es profunda, le gusta lo superficial Se creen capaces de reírse de todas las civilizaciones La moral es esclava de las costumbres y de las épocas y es también hija de los lugares Hay que hablar de ética revolucionaria Las formas religiosas conservan los valores eternos Y estos están organizados de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo, de cada raza Todas las religiones tienen los mismos principios, los mismos valores eternos y sólo se diferencian en la forma Los sabios gnósticos Rosacruces conocen los sistemas de investigación de Oriente y de Occidente Los gnósticos investigamos los mundos del Ultra con los sistemas y métodos de los Yo y Sindostanos Estudiamos al mundo físico con los métodos de investigación occidental Ambos sistemas se complementan y armonizan para darnos en el futuro una nueva cultura y una civilización altamente mística y formidablemente técnica y científica El hombre del futuro pondrá la materia bajo su servicio La máquina estará para servir a la colectividad y el hombre no será víctima de la máquina La ciencia médica, la astronomía, la técnica, la aviación, la industria, etc. liberarán al espíritu de la esclavitud del trabajo material El hombre del futuro gozará de los poderes de la clarividencia, y sin embargo, tendrá gigantescos adelantos científicos y técnicos Será altamente espiritual y maravillosamente intelectual El hombre del futuro gozará de la intelección iluminada Jesús el Cristo puso el intelecto al servicio del espíritu La intelección iluminada es el intelecto al servicio del espíritu El gran error de los materialistas es, precisamente, creer que lo real necesita de los fenómenos físicos Pero, tan real es el espíritu como la materia porque al fin y al cabo los dos son energía Lo material es tan sagrado como el espíritu Material físico y espíritu sagrado se comportan en forma correlacionada dialécticamente Con una cultura integral, de fondo y base espiritual, social y científica a la vez Podríamos cambiar radicalmente la actual situación del mundo Necesitamos de una nueva pedagogía revolucionaria, cuyo único objetivo sea hacernos conscientes de lo que ya sabemos En vez de retener en nuestra mente una cultura caduca y degenerada, necesitamos reeducarnos a sí mismos Hay que buscar la sabiduría directa de los documentos arqueológicos a través de la ciencia majestuosa de la meditación El conocimiento se extrae directamente de las piedras Nada sabían los antiguos sobre paleontología ni sobre paleontografía Y sin embargo, tienen representaciones de los monstruos de los tiempos carbonífero y mesozoico Desde el eutsino a Cachemira hay que buscar el origen de esta raza aria El jardín del Edén hebraico, es una reminiscencia de la divarsa de la Lemuria El jardín del Edén sobre Leufrates, se convirtió en el colegio de los astrólogos y magos, los Aleín Qué duro es el camino que devoran millones de zoospermos para una sola fecundación Fecundación y caducación resultan opuestas El resultado La antítesis anula ese camino con la fuerza de la caducidad, la fuerza del tiempo, el fecundo caducador Hay una gran ley del gran equilibrio entre el derroche y el saldo mínimo El arcano A, Z, F es la razón objetiva del ser el gran corrector, el gran rectificador del derroche universal Debemos meter la ley de la balanza entre el derroche y el saldo mínimo El sendero del hogar doméstico es un gimnasio a voluntad Se respira un gas cargado de oxígeno pero no se puede respirar luz Sin embargo, hay hombres que respiran luz Basta juntar significaciones para que resulten conceptos impensables Si el logos brotó de entre lo divinal incognoscible, el diablo le dio libertad Necesitamos llenar la bolsa inagotable de las grandes posibilidades La bolsa inagotable de las posibilidades tiene la forma de una galaxia espiral La clave de los triunfadores En el biorritmo de la vida todo se expresa basándose en la ley de las octavas Durante este biorritmo, en mi, Z, aparece la primera crisis Y en la, si, la segunda crisis La clave de los triunfadores está en superar las crisis basándose en el desarrollo de la capacidad de sostener las notas Y en seguir los siguientes tres pasos Elección, cambio y decisión Experiencia con Minerva Me encontraba dentro de un lumisial para realizar la invocación sagrada En el centro del lumisial había oculto un triángulo sostenido por una columna Invoco a Minerva, la piedra del altar resplandece y en el centro aparece el rostro de Minerva y responde Soy Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿qué quieres de mí? La sabiduría Respondí ¿Para qué quieres tú la sabiduría? Para ayudar a la humanidad Minerva guardó un silencio profundo y solo quedaron sus ojos azules suspendidos en el ambiente Entonces comprendí El silencio es la elocuencia de la sabiduría Cuando se retiró, quedó únicamente la piedra triangular sostenida sobre la columna de piedra Es obvio que hay que cristalizar dentro de nosotros mismos a las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos Que devienen del santo Okidanok, omnipotente y omnisciente Incuestionablemente, el santísimo Okidanok estuvo representado por esa columna en la que se sostenía la piedra triangular He dicho Samael aún peor